La agrupación deportiva Ceuta y su afición se preparan para encarar el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a la Liga Hypermotion, la segunda división española. Enfrente estará el Nastic de Tarragona segundo clasificado del grupo 1 de la primera federación. En los play-offs ya sabes que todos los equipos son complicados y son rivales difíciles. Nos ha tocado el Nastic primero en casa, un equipo duro, un equipo muy serio que hace las cosas muy bien, que ha encajado muy pocos goles a lo largo del año, que las que tiene las suele meter y es fuerte en todas las líneas, pero creo que podemos competirles muy bien y confiamos mucho en nuestra plantilla, en nuestro entrenador, su cuerpo técnico y en la afición, porque la afición va a jugar un papel extremadamente importante como lo está haciendo desde el año pasado cuando nos salvamos hasta llevarnos este año a los play-offs. Al haber quedado segundo cuenta el Nastic con la ventaja de campo, lo que supondría que en caso de empate y de prórroga en el partido de vuelta serían los de Dani Vidal, los que pasarían a la gran final por el ascenso frente al ganador del Celta Fortuna Málaga. El defensa de la agrupación deportiva Ceuta Albert Capa, natural de Terrassa, es un buen conocedor del fútbol catalán, ya que militó en varios equipos de la región. Yo el fútbol catalán siempre lo he seguido desde cerca, es más, cuando firmé aquí en Ceuta tuve una oferta del filial del Nastic, en este caso la Popla, que estoy hablando de hace tiempo ya, pero siempre he seguido de cerca el fútbol catalán, el Nastic ha sido uno de los equipos punteros de allí de Cataluña, y bueno, sí que hay algún jugador que recuerdo de la época yo, cuando jugué en segunda B con el Prat allí en Nastic, como Pablo, el delantero, un delantero muy alto, corpulento. Ha sido el equipo menos goleado de la categoría con 24 tantos recibidos, uno menos que el Málaga. Su guardameta, Alberto Ovaro, ha sido el Zamora del grupo con 20 porterías a cero y un promedio de 0,64 goles encajados de media por encuentro. El conjunto catalán llega al tramo final de la competición en dinámica positiva, ha ganado los seis últimos encuentros de liga. No es un equipo realizador, 40 tantos en 70 partidos, pero sabe rentabilizar sus goles. Ha ganado nueve partidos por 1-0 o 0-1. Defensivamente, como has comentado, pues se envuelven muy bien, tienen a un portero que está luchando por ser el Zamora de la categoría, y arriba pues también, lo que has comentado, creo que tienen gente de mucha calidad, que nos pueden hacer peligro, pero bueno, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que con nuestras armas podemos hacerles daño, y sobre todo aquí, que creo que va a ser el domingo un partido súper bonito, donde la afición nos va a llevar en volandas, como ya en casa está pasando últimamente. José Juan Romero cuenta en principio con la plantilla al completo, y buena parte de ella descansada tras no jugar el último partido de liga en Mérida. Que no hay ninguna baja, que la semana está transcurriendo con felicidad, alegría, que es como hemos llegado hasta aquí, transmitiendo las ganas de querer seguir ganando, de querer vivir el día a día, que es muy bonito, y se nota que la gente tiene ganas. Estamos entrenando y se nota que la gente estamos dando un pasito más, si cabe. La venta de entradas transcurre a buen ritmo y el Coliseo Ceutí rugirá para apoyar a los suyos en un partido que se disputará el domingo a las 21.15 horas. Para ambientar los prolegómenos del encuentro, desde primera hora de la tarde en la plaza junto al Murube, se llevará a cabo una fanzón. El Club Ceutí ha desbloqueado este viernes el acceso a las entradas que no hayan sido retiradas por los abonados. El Nástic ha programado su desplazamiento a Ceuta vía aérea por Tánger, parando en nuestra ciudad tan solo para disputar el partido. El viaje para los equipos que son de fuera les puede costar o se adaptan de una manera o de otra. Y cuando llegan al campo, en los primeros 10-15 minutos, en la afición se nota el aliento de estar con nosotros, de apoyarnos, de animarnos a meter ese gol tempranero. Ya se ha visto que últimamente en los partidos que estamos jugando en casa, pues que ese ánimo y ese empuje queremos y necesitamos para que el domingo sea una caldera. En Murube, como ha estado durante toda la temporada, creo que nos hemos dejado muy pocos puntos. Entonces queremos seguir en la misma línea, intentar salir a por todas, si es un gol tempranero mejor, y a intentar llevarnos la victoria en casa. El encuentro de vuelta en Tarragona está programado para el próximo domingo a las 19.45 horas en el Nou Stadi Costa Dourada, con capacidad para 14.500 espectadores. Y creo que va a ser un partido complicado, pero bueno, yo creo que aquí en casa nos vamos a hacer fuertes y allí en la vuelta, el campo, el Nasti, que es un campo donde tienen ese espectáculo espectacular, como aquí en Murube, la afición va a apretar, yo creo que no tanto como la nuestra, pero estamos tranquilos y preparados para el domingo. El equipo Ceutí valora lo que está haciendo, pero todavía restan cuatro partidos para dar el salto de categoría. Lo valoramos, porque sí que lo estamos valorando, porque es muy complicado, pues en primera federación ya hemos visto los equipos que hay, los dos grupos que hay, y lo complicado que es meterse en esos cinco primeros puestos. Entonces creo que lo valoramos, pero se valorará con el tiempo un poco. Cuando pase un par de años y tal, se valorará y diremos, madre mía lo que hicimos aquel año, con lo complicado que es estar aquí, porque el año pasado ya vimos que la categoría es la misma, los equipos son súper competitivos y al final los conseguimos mantener, pero lo valoramos, pero yo creo que no somos un poco conscientes de lo que hemos hecho y de lo que aún queda por hacer. El presidente de la entidad Ceutí señala que el club está en una etapa de modernización y crecimiento y que el ascenso forma parte de este proceso. Crear un plan de desarrollo y llevarlo a cabo, ir creciendo poco a poco, de la mano, todos juntitos, que es como se consiguen las cosas, yendo de la mano y sumando todos, la ciudad, los medios de comunicación, la afición, nosotros como club, cada día mejorando, cada día creciendo y creo que sí que se están asentando unas bases importantes para si ojalá pudiésemos dar el salto, bueno, pues tener una estructura profesional y acorde con la categoría, porque esto ya son palabras mayores, es la Liga de Fútbol Profesional. El colegiado Pérez Hernández arbitrará el encuentro, esta temporada dirigido a ambos conjuntos con victoria del Ceuta sobre el Recreativo Granada por 1-0 y empate del Nástic ante el Ascendido Deportivo.